Bueno, el primer eje que se va a trabajar en Asunción es innovación y nuevas formas de empresa cooperativa. Y voy a tratar un poquito de comentarles de qué se trata, la idea es en unos 10 minutos hacer esto, después abrir la posibilidad de preguntas y después pasar al eje siguiente, esa va a ser la dinámica. Yo le voy a controlar el tiempo a todos, salvo a mí, porque bueno, no puedo hacer las dos cosas juntas. Bueno, entonces el tema este de nueva forma de organización cooperativa. Como ustedes saben, en las cooperativas existen muchísimos modelos distintos de organización. Si tuviéramos que clasificarlos en tres grandes grupos, diríamos que por un lado tenemos las cooperativas de usuarios, de consumidores, y las cooperativas que están organizadas por todos aquellos asociados, familias que requieren determinados bienes y servicios. Y si estamos hablando de las cooperativas de consumo, las cooperativas de servicios eléctricos, las cooperativas de vivienda, etc. Después tenemos un segundo grupo que son las cooperativas de trabajo, es decir, donde los asociados son precisamente los trabajadores de la cooperativa, y que se organiza en la cooperativa los efectos de construir en forma colectiva condiciones de trabajo pactadas entre todos ellos. Esas son las cooperativas de trabajo que ustedes bien conocen, y después hay un tercer grupo, que nosotros llamamos cooperativas de productores, que son precisamente productores, empresas, artesanos que trabajan independientemente, y que se articulan a través de una cooperativa a los efectos, por ejemplo, de comercializar juntos, de comprar insumos juntos, etc. Entonces, estos son los tres grandes grupos, digamos, para simplificar. Cooperativas de productores, cooperativas de consumidores, y cooperativas de trabajadores. Ahora ha comenzado a surgir en todo el mundo un concepto nuevo, que son las cooperativas de múltiples partes interesadas. ¿Qué significa esto? Cuando tenemos una cooperativa donde hay productores y consumidores, o donde hay consumidores y trabajadores. Por ejemplo, la cooperativa Eroski, que es una cooperativa muy conocida en el país vasco en España, con presencia en España, una cooperativa de consumo, está integrada por consumidores y trabajadores. Entonces están las dos partes, y lo cual nos genera todo un desafío importante sobre cuál es el modelo institucional para resolver tanto las sinergias, los puntos en común que tienen estas partes, como incluso las propias contradicciones que pueden surgir entre las partes que están articuladas en esas cooperativas. Incluso en muchas de estas cooperativas, además de estos actores, aparecen otros interesados, otras partes interesadas, que no necesariamente no son ni usuarios, ni trabajadores, ni productores, pero que les interesa que la cooperativa funcione, trabaje, por su impacto social, por la generación de empleo, por la generación de riqueza. Entonces esto está muy discutido en todo el mundo. Incluso si ustedes leen la documentación reciente de la Alianza Cooperativa Internacional, al hablar de las cooperativas, dice eso, cooperativas de productores, consumidores, trabajadores, y otras partes interesadas. Está como incorporado esta concepción, estos nuevos modelos de organización cooperativa. Bueno, ¿y qué pasa en la Argentina? Nosotros acá lo hemos comenzado a discutir, y en algún momento discutimos, bueno, hará falta cambiar la ley para comenzar a organizar cooperativas de múltiples partes interesadas. Y siempre fuimos un poco reticentes a esto, porque eso de crear una ley antes que ocurra en la sociedad, como tantas veces lo ha explicado Cracoña, siempre la ley de alguna manera tiene que seguir, acompañar un proceso que se da antes en el seno de la sociedad. Entonces, bueno, estamos comenzando a reflexionar sobre esta posibilidad de organizar cooperativas de múltiples partes interesadas, en particular porque hay algunos temas que nos parecen sumamente interesantes para ser abordados con esa mirada. Por ejemplo, aprovechando que está el amigo Monk, acá de Factic, todo el tema de plataformas, de plataformas cooperativas. Es decir, cuando uno quiere, por ejemplo, organizar una plataforma para distribución de alimentos o de bienes, por ejemplo, con los servicios de tipo de bicicleta, como ustedes tantas plataformas conocen, ahí hay muchas partes interesadas, ¿no? Porque están las pequeñas empresas, los pequeños comercios que quieren distribuir sus alimentos a través de la red, las familias que necesitan esos alimentos, esos bienes, los trabajadores, concretamente la gente que anda arriba de la bicicleta o que administra la plataforma, e incluso la propia comunidad, ¿no? El propio municipio, por ejemplo, que le puede interesar de que se desarrolle esta plataforma en función de garantizar, fortalecer las redes sociales, garantizar que los recursos generados en la comunidad queden en la comunidad. Entonces hay múltiples partes interesadas, ¿no? Y no es muy justo, por ejemplo, que digamos, bueno, esta plataforma que es tan importante para todos, quede todo sobre los hombros de los trabajadores que están en el proceso de distribución. O sea, pareciera ser algo que tenemos que construir entre todos. Otros temas, por ejemplo, son todos los temas como agroecología. Es decir, nosotros necesitamos transformar toda la cadena de producción y distribución y comercialización de alimentos a los efectos de, bueno, de reducir la huella de carbón o mejorar la alimentación, todos estos temas que están vinculados a la transformación agroalimentaria que requiere el mundo. Y esto no puede depender exclusivamente de los productores ni de los pequeños productores. Esto requiere un diálogo de distintas partes interesadas, los consumidores, básicamente los consumidores y los productores y el conjunto de la comunidad. Entonces ahí también es interesante pensar en cooperativas en múltiples partes interesadas. Y bueno, podemos dar muchos ejemplos en el sentido de la propia recuperación de empresas. Acá hay especialistas en el tema, Eleonora, Gisela. Siempre está pensada en términos de recuperarlos, las empresas tienen que ser recuperadas por los trabajadores, y eso está muy bien. Pero puede haber alternativas, ¿no? Por ejemplo, en Canadá existen las cooperativas Solidaridad, que son cooperativas en múltiples partes interesadas, muchas veces organizadas para recuperar empresas que interesan a toda la comunidad. Es decir, le interesan a los productores, a los consumidores, a los trabajadores, al propio municipio, a los efectos de conservar el puesto de trabajo y conservar la riqueza local. En función de todo eso, dijimos, bueno, pensemos qué posibilidades tenemos de organizar cosas en la Argentina. Y hay varios que están trabajando sobre esto, sobre todo pensando estatutos innovadores que puedan ser aprobados por el INAES que permitan incorporar estos conceptos. Y acá tenemos una noticia interesante, que hace poquísimos días fue aprobado, lo que para mí es el primer estatuto de una cooperativa de múltiples partes interesadas. Y me estoy refiriendo a la cooperativa La Huella. ¿Qué es la cooperativa La Huella? Probablemente muchos de ustedes la conozcan, es una cooperativa de trabajo que se creó en el contexto del Hospital Borda para precisamente mejorar la inserción sociolaboral tanto de personas usuarias de salud mental, tanto internadas como externadas del Borda, digamos. Entonces, concretamente es una carpintería que lo que permite es trabajar sobre el tema de inserción sociolaboral. Esa cooperativa, hasta hace un par de semanas, tenía un estatuto de cooperativa de trabajo. Es decir, es un estatuto tipo, tan tipo que decía, por ejemplo, que si tenían problemas de salud mental era una excusa para que no fueran asociados, digamos. Es decir, era un estatuto tipo de cooperativa de trabajo. Sin embargo, las partes interesadas en ese proceso no son exclusivamente los usuarios del servicio salud mental trabajadores de la cooperativa. Las partes interesadas es el propio servicio salud mental, las familias, otros actores de la comunidad. Entonces, en función de eso, para dar respuesta a eso, junto con la cooperativa estuvimos trabajando y con otros asesores, Gustavo Sosa, también participó, que está por acá en este tema. Y acá les voy a presentar unas pequeñas... Acá estamos. Les voy a presentar qué dice esta cooperativa. Y con esto vamos a terminar. Se llama Cooperativa de Trabajo para la Integración Sociolaboral La Huella. Ya ahí ya estamos hablando de una cooperativa de trabajo con un objetivo fundamental, que es la integración sociolaboral. Entonces, leo lo que dice el famoso artículo quinto, donde explica el objeto de la cooperativa, dice... Vamos a mejorar un poquito esto, así. Ahí estamos. Sí. No, yo lo veo acá. Sí. La cooperativa tendrá por objeto la integración sociolaboral de personas usuarias de los servicios salud mental de la Ciudad de Buenos Aires a través de la creación de puestos de trabajo. Hasta ahí, esto es como una cooperativa de trabajo en un marco de cooperación con asociados de apoyo y con el área de salud mental del Gobierno de Buenos Aires. Para eso se asumirá, por cuenta propia, valiéndose el trabajo personal de sus asociados trabajadores las actividades inherentes a... Bueno, y acá hay un listado largo típico, digamos, de una cooperativa de trabajo. Pero interesante que en el objeto, entonces, el objeto es la inserción sociolaboral y se da en un marco de cooperación con asociados de apoyo y con el área de salud mental. Esto, y comienza en el artículo 9, establece tres tipos de asociados. El asociado trabajador, persona humana mayor de 18, usuaria de algún servicio salud mental, o que lo haya sido, cuya incorporación a actividades de la cooperativa sean aconsejables de acuerdo al Consejo de Administración y Servicio de Salud Mental. Es decir, es una cooperativa de puertas abiertas, pero abiertas a determinadas condiciones que son establecidas tanto por todos los intereses de cohesión y administración, incluyendo el servicio salud mental, porque se entiende que es una... tiene un objetivo terapéutico, digamos, ¿no? Y por otro lado, también pueden ser asociados otros trabajadores, concretamente, por ejemplo, algún otro carpintero que pueda ayudar al funcionamiento de la carpintería, como de hecho ocurre, estamos hablando de una entidad que existe. Después están los asociados de apoyo, se trata de personas humanas o jurídicas que asumen un compromiso de acompañamiento de la cooperativa de cumplimiento verificable, es decir, no solamente alguien que diga me gusta la cooperativa, sino que voy a firmar un contrato, un convenio, por el cual yo voy a acompañar de determinada manera y con determinadas responsabilidades a la cooperativa. Y esto incluye también hasta un familiar del usuario, siempre que el usuario del servicio salud mental estén de acuerdo. Y en tercer lugar, el asociado servicio de salud mental, como un asociado de otro tipo, podrá asociarse a la cooperativa el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de facilitar la articulación de la cooperativa con el servicio de salud mental. Entonces tenemos los trabajadores, los asociados de apoyo y el servicio de salud mental. Entonces, dice, cada asociado deberá estar asignado en el registro de asociados a un distrito de acuerdo a su categoría, estas son las tres categorías, trabajador de apoyo a servicios salud mental, es decir, cuando estamos pensando que el registro de asociados tiene que constar la calidad de asociado a la que se refiere, y después dice que estos asociados en la asamblea ordinaria o la asamblea cuando elijan a los integrantes del consejo de administración, un consejo de administración de siete consejeros titulares y tres suplentes, la asamblea elegirá al menos tres consejeros titulares entre los asociados trabajadores, debería incluir su usuario de servicios salud mental y al menos uno del gobierno de la ciudad en representación del área de salud mental. Entonces, aquí aparecen como dos ideas de alguna manera que uno puede incorporar de diferente manera en diferentes estatutos, digamos, ¿no? La primera es esta de asimilar el concepto de distrito que uno lo tiene asimilado a un concepto estrictamente territorial en el marco del artículo 50 de la ley de cooperativas donde, bueno, están los, ustedes saben, las cooperativas grandes de la localidad tal es en distrito 1, distrito 2, distrito 3 y en estas cooperativas grandes en general no solamente los asociados están organizados en distritos sino que además suele haber en los reglamentos electorales o en los estatutos criterios como para garantizar el equilibrio entre los distintos distritos de carácter territorial, ¿no? Es decir, uno puede decir tiene que haber un consejero de cada uno de los distritos o no puede haber más de tantos de todo esto hay antecedentes estatutarios entonces esto toma de alguna manera una relación análoga a esto y dice, bueno, en lugar de distritos territoriales hay distritos por tipo de asociados y esos tipos de asociados son los efectos de garantizar un adecuado equilibrio en la gobernanza interna al consejo de administración con un criterio que puede ser este o cualquier otro digamos, acá lo tomamos simplemente este es el ejemplo concreto de la cooperativa La Huella bueno, esto es lo último que ha salido es interesante que uno podría decir bueno, ya podemos aprobar estatutos de este tipo bueno, no, el INAES tiene una actitud precautoria en este sentido y entonces ha salido una resolución ahí está el número la 1366 que es de este año que dice que crea la unidad de vinculación de las cooperativas sociales integradas por personas con discapacidad psicosocial en salud mental y en el artículo dice que aprueba para cooperativas promovidas en su constitución por esta unidad los modelos como el de La Huella con lo cual está diciendo bueno, abrimos la puertita pero para este tipo de cooperativas y siempre y cuanto tenga de alguna manera el aval de la unidad de vinculación de cooperativas pero bueno, hay una puertita que está abierta y sobre la cual hay que trabajar uno de los temas conflictivos en estos temas de múltiples partes interesadas es el tema de la sección de trabajo por ejemplo si uno quisiera organizar una cooperativa de consumo y trabajo el INAES no aprueba o no aprobaba regularmente cooperativas con secciones de trabajo que no sean estrictamente de trabajadores donde la gobernanza no sea exclusivamente los trabajadores y entonces ahí también hay un antecedente importante un cambio que ha sido bastante revolucionario adentro del INAES que es esta otra resolución que ya es del año pasado que es la 525 del 21 que aprueba un modelo de estatuto para cooperativa de trabajo y provisión de servicios para productores este es un tema que estuvimos discutiendo mucho con la gente del INTA de la Secretaría de Agricultura Familiar del tema en el cual participó de Leonora que la tenemos aquí también presente donde la idea es que los pequeños productores son productores pero son trabajadores porque en realidad su mayor capacidad de producción no está asociada a la tierra ni a su capital sino a su fuerza de trabajo y entonces son asociados donde son productores rurales pero la cooperativa deberá contar como mínimo con una sección de provisión de servicios para los productores rurales y otra de trabajo y el retorno se distribuirá en proporción al trabajo efectivamente prestado por cada uno o en proporción a las operaciones realizadas y los servicios utilizados por cada asociado de conformidad al criterio de distribución aprobado por la asamblea eso es lo que diría el artículo 26 de nuevo el INAES también tiene no es que dice bueno ahora se pueden hacer cooperativas de productores y trabajadores no dice al menos dos tercios deben estar inscritos en el registro nacional de agricultura familiar es decir tenemos que garantizar que la mayoría son productores pequeñitos y segundo su constitución debe haber sido promovida desde la Secretaría de Cultura Familiar es decir hay alguna tutela por parte del el poder ejecutivo para garantizar de que no haya abuso en esta figura jurídica pero bueno más allá de estas actitudes de precaución que está tomando el INAES son dos novedades importantes en este tema de comenzar a pensar nuevos modelos de cooperativas a partir del concepto de múltiples partes interesadas bueno con eso concluye estos son los tipos de temas que vamos a tratar en en Asunción cuando trabajemos en este primer punto bueno aquí empezamos con el ejercicio de preguntas tenemos unos cinco minutos por cada uno de los ejes si alguno quiere hacer alguna pregunta algún comentario en el caso de los presentes levantan la manito en el caso de los virtuales ponen algún comentario en el chat o si quieren pregunto o comentario por supuesto en el caso de la cooperativa La Huella y la unidad de vinculación que acaba de salir otra resolución en donde se pone ya se crea el registro y se crea un certificado específico para que esas entidades puedan presentarlo ante los distintos actores con los que intervienen entonces eso también es algo importante para recalcar porque no es una política pública que queda en la norma sino que está continuada y que se está trabajando en ello ¿no? Gracias ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Gracias Tal vez se podría decir algo sobre las cooperativas sociales en este contexto No, no pero yo no soy el autorizado ¿Qué pregunta? Bueno Dante se remite a lo que habitualmente se conoce como cooperativas sociales sobre todo en la tradición de la legislación cooperativa italiana ¿no? Ahí tienen dos modalidades de cooperativas sociales aprobadas por ley las tipo A y las tipo B nunca sé cuál es la A y cuál es la B pero una de ellas la inserción sociolaboral que vendría a ser parecida a lo que hablamos de la huella y la B que tiene que ver con todas las cooperativas que brindan servicios a los usuarios a usuarios de salud mental pero no con el sentido de inserción sociolaboral sino de servicio de atención de cuidado lo que nosotros llamaríamos cooperativas de cuidados ahora en estos casos de cooperativas sociales existe la alternativa de las múltiples partes interesadas es decir donde hay participación de voluntarios hay participación de los usuarios hay participación de los trabajadores hay participación de municipios y otras organizaciones en cada una de estas cooperativas es decir todo esto que estamos conversando acá incipientemente es algo bastante desarrollado las cooperativas sociales han crecido muchísimo son un invento de la década del 90 sin mal no recuerdo o sea que ya tenemos varias décadas de tradiciones en este sentido en Francia también existe un movimiento muy importante de cooperativas de múltiples partes interesadas nombré lo de Canadá es decir hay antecedentes internacionales antecedentes internacionales importantes que tienen que ver con esto de construir una relación sinérgica entre distintas partes interesadas y no vernos sometidos a modelos cooperativos donde existen solamente un tipo de asociado entendiendo que puede haber muchos otros acá Marcela Macelari hace una pregunta dice pregunto cómo se pensó la distribución del excedente entre todos los actores en el caso que nosotros vimos ahora lo estamos pensando como o fue pensado como una cooperativa de trabajo y otras partes interesadas o sea que básicamente es una cooperativa de trabajo con lo cual la distribución del excedente es la propia de una cooperativa de trabajo en el sentido no hay no hay problema no hay contradicciones si existe por ejemplo cuando ya podemos pensar en una cooperativa como la que habilita para el tema de agricultura familiar donde tenemos un productor que va por ejemplo un productor yerbatero que entrega su producción de yerba y entonces va a querer participar del excedente en función de la yerba entregada y habrá un otro productor que también aporta su fuerza de trabajo para todo el proceso de elaboración de la yerba y entonces querrá participar del excedente en función del trabajo prestado entonces ahí está el tema de las dos partes que podría ser el tema de la cooperativa La Hoja Marcela que vos por si conoces conoces bastante bien bueno en realidad el estatuto simplemente le da libertad a la asamblea para decir eso es decir ahí se puede establecer cualquier criterio que sea acordado por la asamblea para distribuir entonces habrá una asignación del excedente entre trabajadores y los productores y después habrá una segunda distribución entre los trabajadores y los productores después de esa distribución primaria uno puede pensar por ejemplo bueno no vamos a vamos a garantizar un ingreso a los trabajadores de determinado determinado valor que está garantizado además por la participación en la gobernanza por parte de los trabajadores y todo el excedente lo vamos a distribuir en función de la producción entregada o exactamente al revés o alguna decisión intermedia pasale un micrófono me surgió una duda que es la asamblea si todos los distritos tienen el mismo peso en la asamblea si es buena tu pregunta no eso es una limitación que tenemos en función del marco legal que tenemos es decir estamos hablando estos son estatutos de cooperativa de primer grado donde todo asociado tiene la misma cantidad de votos lo que hay es el equilibrio se busca en el consejo de administración por ejemplo en el caso que hablábamos recién de salud mental hay un integrante del consejo de administración que tiene que ser al menos un integrante del consejo de administración que tiene que ser el gobierno de la ciudad aun cuando tiene un solo voto en la asamblea digamos y ahí está como antecedente el artículo 19 de la ley de cooperativas es decir el artículo 19 por el cual muchas por ejemplo cooperativas de servicios públicos tienen como socio el municipio y el municipio tiene sí o sí una silla en el consejo de administración pero pero la idea es que en principio si ya tuviésemos que hablar de 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 alguna de de diferente cantidad de votos por ejemplo para buscar o diferente peso de los votos en la asamblea ya me parece que habría que pensar más en en abrir esa posibilidad a través de una ley o no bueno esto será parte de la discusión que podemos dar bueno última porque si no se nos hace muy largo el chat tengo un chat acá a ver qué dice por qué no se estimula el cambio de ley para facilitar este tipo de cooperativas incluso la cooperación de asociados de apoyo pregunta no sé quién no logro ver quién es ah patricia sí bueno patricia ha trabajado patricia de calf patricia andreani ha trabajado mucho el tema este de otras partes interesadas desde la perspectiva de la cooperativa de servicios públicos y con y hablando de otras partes interesadas en términos de alguien que esté dispuesto a invertir por ejemplo en la cooperativa que es otro que es otro criterio otras partes interesadas sí yo creo que amerita una ley lo que pasa es que la pregunta es si tiene sentido ponerse a modificar una ley cuando todavía no tenemos claro qué es lo que queremos hacer digamos entonces la idea en principio lo que está sucediendo es intentar avanzar en estatutos creativos si se quiere que dan estas respuestas dentro del marco normativo que contamos con esta posibilidad de la resolución del INAES que es muy interesante porque el INAES puede aprobar por directorio resolución de carácter general y resoluciones particulares en cada estatuto es el mismo organismo y entonces eso le da mucha flexibilidad y bueno en la medida que vayamos construyendo consenso sí quizás sería interesante avanzar en alguna modificación de la ley de la ley Gracias.